AMA, la mutua especialista en seguros para profesionales sanitarios, destina todos los años una beca a nivel nacional a aquellos expedientes que destacan por su esfuerzo y constancia. En este caso se le ha dado a una valenciana para los gastos que generan o que han generado su formación para conseguir el EIR. Ha conseguido el EIR, por lo tanto ahora va a ser una enfermera especialista. El objetivo de estas becas es potenciar la investigación y la formación de aquellos graduados en enfermería que desean seguir formándose. Cuando te propones la especialidad muchas veces no tienes tiempo para compaginar el estudio con el trabajo y es una gran ayuda para poder seguir con el curso. Precisamente la enfermería es una de las profesiones que más necesitan una formación continua. Es fundamental que las enfermeras y enfermeros estemos lo mejor formados posible porque además se lo debemos a la población a la que atendemos. Eso quiere decir que continuamente tenemos que estar viendo qué actualizaciones hay para ofrecer una mejor calidad en los cuidados día a día. La especialidad de enfermera y su reconocimiento es precisamente uno de los temas más reclamados por la enfermería de forma histórica. Creo que es el futuro de una enfermería poder especializarse en muchas más especialidades de las que hay hoy en día. Lara ya ha hecho su elección y destinará su beca a estudiar la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. He elegido esta especialidad porque para mí es la que está más en contacto con el paciente, sobre todo con la comunidad. Y creo que es muy necesario abordar esta atención integral porque la comunidad nos necesita. Porque la financiación de estudios siempre se traduce en una buena formación y con ello una mejor calidad a la hora de tratar a los pacientes.